Es la gran celebración de Mardi Gras en Universal Studios. Trae a toda la familia al deslumbrante desfile, con graciosísimos artistas callejeros, auténtica comida Cajun, montones de collares y conciertos en vivo, incluyendo a Prince Royce el 8 de marzo. Todo lo encuentras en Mardi Gras en Universal Studios, desde ahora hasta el 31 de mayo. Tú podrías ser el ganador del gran premio de una noche de hotel y cuatro boletos de entrada a Universal Studios Orlando. Regístrate en holaciudad.com. Gracias por ver el video.